¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Algo que me encanta del pan de muerto es que significa que yo lo conozco a acompañar con un delicioso chocolatito caliente. Para eso hoy les voy a enseñar cómo hacer un delicioso chocolatito caliente que lo vamos a sumergir como una paletita y al momento de tocar la leche caliente se va a hacer como el polvito de la leche de chocolate y se va a ver súper bonito. Vengan, acompáñenme para ver cómo las hacemos. Para estas paletas de chocolate caliente vamos a necesitar media taza de crema para batir. También vamos a necesitar una lata de lecheras, tres tazas de chispas de chocolate, media taza de chocolate para repostería. También vamos a necesitar unas chispas muy coloridas para poder decorar nuestras paletas. Y un molde de hielo con palitos de paleta. ¡Ahora sí! ¡Vamos a empezar! Para estos pasos necesitas pedirle ayuda a un adulto. Vamos a necesitar echar la lechera y la crema va a batir en una olla. Hay que mezclarlo bien y déjenlo calentando pero no necesita estar hirviendo. Después, ya que está caliente, vamos a apagar la estufa y vamos a agregar el chocolate y vamos a esperar 10 minutos a que se derrita. Después de que pasaran los 10 minutos, vamos a mezclar muy bien la mezcla y lo vamos a meter a una bolsa para poder meterlo a nuestro traste. ¡Suscríbete al canal! Después de haber puesto toda la mezcla en nuestro molde, vamos a poner los palitos uno por uno. Y después viene mi parte súper favorita, la decoración. Me encanta porque es a tu gusto. Y si quieren algo más festivo, pueden usar estas sprinkles rojas. ¡Vamos a decorar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya que terminamos de decorar, lo metemos por un par de horas al congelo. Después de unas horas, así nos quedaron. Les recomiendo que usen más molde de silicón porque el molde de hielo me costó una tonelada sacarlo. Entonces miren, está súper fácil el molde de silicón porque así le haces y pues ya te sale. Está bonito. Pero en esta ocasión quiero intentar con esta palitita. ¡Suscríbete al canal! ¡Iracy! ¡Omg! 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 ¡Ohmg! ¡Omg! 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 ¡Le haces un como un ¡Wow! Ahora sí, mi parte favorita ¡Probar! ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¡Me encantó! Les recomiendo mucho que hagan esta visita y para Navidad está súper padre para regalar porque sí están muy ricos y súper bonitos Entonces, no olviden suscribirse darle like, compartir y esas cosas ¡Bye! ¡Los quiero! ¡Gracias por ver! ¡Adiós! ¡Adiós!